¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mucho cuidado! 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 Ahora vienen los muchachos Ahora vienen los muchachos A ver un poquito más de refuerzo allá con el novio por favor Un poquito más de refuerzo Allá con el novio No más dos que tres ahí que tengan un poquito de fuerza A ver los muchachos, ¿dónde se van? Se van a bailar la víbora A ver muchachones A ver, ¿dónde están los muchachos? Se van a bailar la víbora Órale Dice el dragón que queremos ver hombres que bailen a la víbora Hombres, ¿no querices? ¿Ya están listos los hechos? ¡Vamos, échale pala! ¡La cúpula de los muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a los muchachos! ¡No, no, no! ¡Vamos a los muchachos! ¡Vamos a los muchachos! ¡Vamos a los muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias!